El secretario general de la Organización de Estados Americanos, ex ministro del Interior por 10 años, ex canciller y su nombre se barajó también para postular al Senado como carta de doblaje del Partido Socialista. Me refiero a José Miguel Insulza, en estos días está de vacaciones en Chile, en que descanso ha habido poco, ya ha apoyado distintas candidaturas, ha participado de programas políticos, debates y esta tarde está aquí con nosotros en CNN Chile. Señor Insulza, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, finalmente, no pudo, no quiso postular al Senado. ¿Le cuestan las elecciones? No, no me cuestan las elecciones. Yo manifesté muy claramente que yo no tenía interés, sin embargo, no me nacía, no quería dejar mi cargo para ir a quitarle el lugar a alguna otra persona del mundo en el cual participo yo, a la nueva mayoría, digamos. ¿Pero si hubiera permitido un doblaje? Sí, eso sí, si hubiera, si hubiera, probablemente habría estado, por lo menos lo habría examinado. ¿Y esa posibilidad no se dio? No, nunca se me planteó, nunca se me planteó, mira, vamos, queremos llevarte en tal parte, estamos todos de acuerdo, hay un acuerdo entre los partidos para que tú postules en estas condiciones. Ahora, esto no tiene que ver con el tema de la competencia, más bien tiene que ver con una disposición personal. Yo creo en la competencia, creo, me gustan las primarias, me gustan las elecciones, etcétera, pero en estas circunstancias no estaba disponible para venirme, para dejar mi cargo y venirme a una competencia, es bien claro. Ahora uno, uno que naturalmente eso no descalifica a nadie de los que participaron en primarias, por el contrario, enhorabuena participaron en primarias, qué bueno que haya habido. ¿Qué le pareció eso? Deberían haber habido más, pues. O sea, yo creo que es una lástima que se haya dictado una ley de primarias para no ponerle en efecto la práctica. ¿Y qué le parece que adentro de su partido se haya dado la figura de lo que se dio con Camilo Escalona, que finalmente no fue en la zona donde iba a haber primarias, no quiso ir a primarias, y lo ponen en la octava? Bueno, en la octava empezó, bueno, empezó en Santiago como diputado, pero Camilo fue diputado por la octava región también. O sea, conoce bien la zona y la ley, la constitución dice que no es necesario ningún requisito de residencia para eso. Sí, la ley dice una cosa, pero a la gente a lo mejor le puede caer mal que le pongan un candidato. Yo no creo eso, Camilo, porque no voto por él, entonces no le gusta, porque es tan simple como eso. Yo no soy partidario, mire, los límites artificiales, vivimos inventando límites, vivimos inventando límites, pero hay algunos límites de haber. Creo que debe haber un límite a la elección presidencial por la asociada de la Sondre, porque usted es un régimen muy presidencial, y naturalmente se acumula demasiado poder, pero creo que en materia de que tiene que tener esta edad, tiene que tener esta característica... Yo no soy partidario de eso. A la Uribe se le ha criticado mucho que haya puesto a candidatos al dedo, sobre todo en la región de la región de Río, Río, Los Lagos. Los electores dirán si les gustan o no. Bueno, yo le preguntaba si le hacía el quita de las candidaturas o las competencias, porque su nombre también fue nombre presidencial, ¿eso ya lo descartó? Mire, yo ya dije cuando fue el tema presidencial que a mi juicio había sido un error mantener dos cosas en marcha al mismo tiempo, la Secretaría General de la OEA y una candidatura. Y esta vez le dije muy claramente a la gente, mire, si ustedes me plantean algo, yo lo voy a examinar. Pero por favor no me pidan que me anden ni mostrando, ni haciendo campaña, ni proclamando, ni nada por el estilo, hasta que no haya una decisión. Y mi decisión fue muy clara. Yo hablé en realidad con mi partido hace ya bastante más tiempo de que se anunció, diciendo, mire, yo no creo que sea la mejor idea, yo no me creo indispensable en este caso, mejor ustedes busquen los equilibrios adecuados en las listas parlamentarias. Y esperemos, yo espero que doblemos en alguna parte, yo tengo la esperanza de que doblemos. Y después de mayo de 2015, cuando ya se cumplen 10 años como Secretario General de la OEA, ¿dónde se ven? Bueno, no me puedo quedar allá porque ya no me puede reelegir. No. Eso es lo único que digo. Lo único seguro es que no voy a quedarme allá porque no me puede reelegir. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Bueno, falta tiempo todavía. ¿Podría ser ministro, señor Insul? Bueno, el gobierno va a tener ya casi la mitad de su tiempo cumplido. Así que, bueno, naturalmente sí, pero no ando detrás de eso. No me estoy postulando a eso ni de lejos. Y, bueno, usted apoya la candidatura de Michelle Bachelet, la candidata de su partido. ¿Cómo ve estos nueve candidatos? ¿De qué habla una elección presidencial con nueve candidatos? Bueno, habla de una gran dispersión de los grupos más minoritarios, por cierto, de una cantidad de opciones, de grupos opcionales, pero no ha surgido un tercer partido. Yo creo que evidentemente son muy respetables todas las candidaturas, pero todavía tienen un problema de perfilamiento ante la ciudadanía. Ahora, claro, algunas yo en realidad no alcanzo, no alcanzo en mi modesto conocimiento, porque he estado fuera, a entender cuáles son las diferencias entre todos ellos, ¿no? Y creo que más de algunos se habría visto mejor vinculándose con algunas de las candidaturas mayoritarias para aumentar su posibilidad. Creo que esta apuesta un poquito casi se quiere especial, a que de pronto alguien va a dar un batatazo, como ha dicho, como lo dio Fujimori hace muchos años atrás en Perú, que subió 30 puntos en las encuestas en el último mes, antes de las vacaciones, antes de las elecciones, perdón. Efectivamente, cuando faltaba un mes para la elección, él estaba en el montón. Y Vargas Llosa iba muy cómodamente arriba y de pronto empezó a subir y las causas, las discutiremos después, las podrán conversar después, pero eso como que sentó una cierta idea, una imagen de que es posible. Entonces yo creo que todos estos, que los siete candidatos que están más abajo, genuinamente, piensan que de pronto la gente va a decir, ¡Bah! Si esto es lo que hay que hacer en el último mes y de pronto van a pasar a la segunda vuelta. Fujimori pasó a la segunda vuelta. Bueno, puede pasar muchas cosas también en esta elección. Sí, pero yo creo que la alianza ha tenido tres candidatos en tres meses. Bueno, pues las cosas están bastante consolidadas en las colecciones mayoritarias y yo creo que las encuestas están bastante claras también. Pero usted, por ejemplo, ¿no cree que tal vez Evelin Matei pueda dar un batatazo? Mire, yo no creo, yo no creo, o sea, perdón, tendría que haber encuestas y todo por el estilo, pero yo siempre, aquí la que va a dar el batatazo, yo espero que el batatazo sea el director de Michelle Bachelet en primera vuelta. ¿Y en primera vuelta? En primera vuelta. Ahora, yo creo que iba a ganar igual. Pero creo que sería mejor que fuera en primera vuelta. Ahora no está tan claro por qué razón. Porque como usted ha dicho, tantos candidatos, ocho candidatos, entre ocho candidatos podrán juntar el 50 más 1% de los votos. Entonces no es fácil la primera vuelta. Pero la verdad es que yo, por lo menos lo que yo he recorrido, lo que yo he visto, creo que tiene un gran apoyo, y un apoyo muy sólido. Aunque no es el puro apoyo de la nueva mayoría, ni mucho menos, un apoyo también personal de gran envergadura, que ha sido además cultivado y obtenido a lo largo de una trayectoria política muy ejemplar. Pero a medida que avanzan las campañas siempre pueden ir saliendo cosas y temas tal vez conflictivos. Ahora veíamos que el Banco Estado le dio un crédito por 2.500 millones de pesos en cuatro días sin aval y sin preguntarle nada. Lo que pasa es que los bancos lo que hacen en estos casos, y eso es sabido, es mirar la cantidad de votos que la persona puede obtener o puede no obtener. Y en la medida en que va a haber un financiamiento público para una cantidad de votos, seguramente el préstamo que se pidió no llegaba ni cerca, ni por debajo, ni cerca de lo que Michel Bachelet podría llegar a obtener en el peor de los casos. Entonces es un crédito estrictamente a la segura, a ser pagado exactamente en el plazo, y los bancos a veces dan créditos de esa forma. No le parece cuestionable, ni tampoco la rapidez. No, no le parece cuestionable. Ahora verá el Banco del Estado, sus directores, cómo se otorgó los créditos, pero yo creo que se ajusta a lo que ocurre muchas veces. Bueno, Evelin Matei le criticó mucho. Sí, claro. ¿Cómo ve Evelin Matei? ¿Qué opinión le merece Evelin Matei? Una persona bastante, de carácter muy fuerte, que por lo tanto no me extraña que haya criticado eso y seguramente ha criticado muchas cosas más, incluso independizándose de algunas políticas de gobierno de repente. Pero yo creo que ella es una fiel representante de la continuidad en el proceso electoral. Pese a que ella se ha manifestado como, entre comillas, no tan de la UDI, mucho más liberal, con una agenda propia, que es también una mujer, han utilizado mucho las figuras de las dos hijas de generales. Todas esas cosas, claro, son hijas de generales que tuvieron roles muy distintos. Historias muy distintas. Es decir, yo soy hijo de abogado y seguramente hay una cantidad de abogados que lo pasaron muy bien durante el régimen militar. Yo estuve exilado durante 15 años y medio, 14 años y medio, perdón. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, yo creo que las vidas de ella son completamente distintas, lo cual no estoy diciendo ni nada bueno ni mal, no estoy diciendo que son figuras, sí, usted tiene razón. Son figuras que son atractivas para la publicidad, pero si uno indaga en ella formalmente, la verdad es que no parecen tan parecidas ellas. ¿Usted cree entonces que su candidata gana en primera vuelta? Ahora, ella ha hablado de varias reformas, reformas profundas, en temas tributarios, en temas educacionales, en temas también de constitución. ¿Usted, cuál es su pensamiento frente al tema constitucional? ¿Se necesita una reforma a la constitución, una nueva constitución, una asamblea constituyente? ¿Cómo se ha planteado? Se necesita acuerdo constitucional para un conjunto de cosas. Yo, por supuesto, creo que el problema es el número tres. Una, en general, creo que la impronta general de la constitución es claramente, apuntas a lo que se llama el Estado subsidiario. Yo creo mucho en el Estado solidario. Bueno, yo soy socialista, después de todo esto, entonces yo creo que el Estado debería tener alguna responsabilidad en el plano social que debería estar consagrada en la constitución y la necesidad de un rol solidario del Estado debería estar. Segundo, yo creo que debería haber un cambio, ciertamente, en todo lo que dice relación con el régimen electoral. Algunas cosas están en la constitución todavía, la mayor parte de ellas están en la ley. Tercero, a mí me gustaría que hubiera un reconocimiento sobre los pueblos indígenas, etc. Pero, al mismo tiempo, yo creo que hay mucho acuerdo respecto a las cosas que se necesitan, pero hay que afinar mucho la forma en que se obtienen. Yo no soy partidario de saltarme la constitución para reformar la constitución. Es importante decirlo. Algunos no lo dicen. No, ¿por qué no? Si se llega por los medios que correspondan a llamar a una asamblea constituyente, por cierto. Llamar a una asamblea es muy difícil porque se necesita un coro musqués. Eso depende, porque si hay un acuerdo grande, la forma en que esa reforma constitucional se ratifica puede cambiar. O sea, por ejemplo, después del no del plebiscito, del cual el chapavete también se cumple 25 años de este año, tú hablando de los 40, nadie habla de los 25. Parece que los 40 golpean mucho. Bueno, pero en todo caso, hace 25 años después de la derrota del general Pinochet, se recibió una reforma constitucional y se previsitó. Ahora, en ninguna parte decía que era forzoso de previsitarla, o lo decía, no sé. Pero hubo acuerdo también para previsitarla. Bueno, hay que buscar un método que sea un poquito más, un poco más consensual, bastante más consensual, y no solamente tratar de... No se trata de que uno le imponga a otro una reforma constitucional por un par de votos. No es eso. Pero hay una premura en la ciudadanía mucho más fuerte, tal vez, que en las épocas donde a usted le tocó ser ministro. Esa presión se va a dejar sentir. ¿Cómo va a ser un gobierno? Yo he preguntado, para que se le den franco, yo le digo que es bueno tenerla, yo soy partidario de tenerla, pero yo he preguntado a los candidatos cuántos de sus electores hablan de reforma constitucional y son bien pocos. Francamente, o sea, cuando van a la feria o a la población de los candidatos, no se encuentran con un grupo efervescente de señoras gritando que le queremos reforma constitucional. Eso no se da. Ahora, que es necesario, a lo mejor es necesario. Pero que usted me dice que hay una presión ciudadana fundamental, no veo que hay una presión ciudadana. ¿Y los que piden asamblea constituyente? Bueno, tienen el legítimo derecho a pedirla. Incluso están llamando a marcar el voto y lo van a contabilizar y eso podría transformarse en una fuerza social. No, eso se hizo en la elección reciente, en la primaria. En la primaria salieron votos llamando a los candidatos. ¿Pero ahora se van a contabilizar? No, no sé si se podrán contabilizar en realidad. ¿Se han prometido eso? Bueno, pero eso tendría que decidir el tribunal electoral, no yo por esa decisión de ellos. Pero por eso, claro, se podría, digamos, medir la fuerza de esta familia constituyente. Pero es que en realidad, de acuerdo con la ley, todo voto marcado, perdón, que marca dos preferencias es nulo. Y el voto que no marca ninguna preferencia es blanco. ¿Y el voto marcado con una C es objetado pero es válido? No, el voto que dice, no, es que el voto que dice Asamblea Constituyente es un voto marcado en blanco. Pero puede tener una preferencia. También, pero yo no creo, francamente, yo no me parece que sea eso. Es un poco sofisticado y el día que hay elección, seguramente va a haber algunas personas que van a marcar el voto, como lo hacen siempre. Señor Insulso, usted hablaba de 25 años del no, pero 40 años del golpe militar que se van a cumplir exactamente en 16 días más. Por muchos esfuerzos que se hayan desplegado, Comisión Rettis, Comisión Vález, Comisión de la Mesa de Diálogo, el Nunca Más, del General Taylor, del que también vamos a hablar, de que hace 10 años a lo mejor Chile estaba más planteado, más centrado en sacar a luz sus éxitos económicos y dejar atrás un poco el tema de la dictadura y decían a la gente que seguía hablando, no te quedes pegado. Ahora llegamos a los 40 años y parece que las cosas estuvieran más vivas que nunca. ¿A qué cree usted que se debe? ¿Qué le falta a Chile por aprender? No, yo creo que Chile aprendió mucho, siempre falta por aprender. Más lo que falta simplemente, yo creo que más bien hay un anhelo de cerrar esto sabiendo toda la verdad. O sea, hay una convicción ya de que es necesario que haya, que todos los que saben algo de esto lo digan claramente y esto se entienda bien. Pero al mismo tiempo yo comparto mucho la opinión de que en Chile se ha avanzado mucho en esta materia. El gran tema todavía son... Pero hace 10 años queríamos dejarlo atrás. Hoy día queremos saber la verdad. La gente ha cambiado. No, no, hace 10 años no queríamos dejarlo atrás. Perdón. O sea, bueno, hace 10 años atrás... Y no otras cosas. Fue tan nostálgico o tan recordatorio el 11 de septiembre de hace 30 años atrás, no olvide que yo era Ministro del Interior, que yo inauguré dos retratos del Presidente Allende en el Palacio de la Moneda, y eso fue una de las actividades principales, la otra fue abrir la puerta, y la tercera fue un festejo en la Plaza de la Constitución en la cual participaron todas las fuerzas políticas que habían estado en el Presidente, sucesivamente, que habían estado en el Gobierno del Presidente Allende. Entonces, yo la verdad que creo que es difícil decir que eso era solamente mirando hacia el futuro. Era mirando hacia el futuro, sí, también lo es esta vez, pero también recordando lo que había que recordar, pues si las efemerides se recuerdan. Ahora, justo ha coincidido la llegada a los 40 años con lo que ha pasado con Ernesto Lechderman, la historia de este chico, hijo de argentino y mexicana, que Cheire tuvo que entregar a este convento. ¿Usted le pareció justo lo que pasó con Cheire? Mire, me pareció que sí se invitó a este joven, que en realidad lo oí en la televisión y fue muy impresionante. Surgen inmediatamente las contradicciones, o sea, por una parte yo quiero reconocer que el trabajo que hizo el general Cheire en la comandancia en jefe del ejército fue muy importante, sobre todo en la dirección de obtener más verdad. Es una realidad. Y por otro lado, el testimonio es muy impactante, porque usted sabe que mataron gente, pero cuando se encuentra con uno que dice, mire, un campesino con quien yo hablé me encontró a mí llorando, abrazado con mi madre que estaba muerta, la verdad es que es una cosa que realmente duele demasiado. No puede esperarse que no produzca un impacto. Y uno no puede comparar el sufrimiento de uno con el de otro. Creo que fue una situación muy difícil para el que le pareció. Bueno, él renunció a un cargo que tenía, hagamos a la presidencia, el consejo electoral, pero yo creo que lo que la gente espera en realidad más bien de la gente que de alguna manera... Mire, todo el mundo sabía, querámoslo o no, lo que estaba pasando en esos días. Algunos sabían más y otros sabían menos. Uno siempre tiene la impresión de que los que tenían que saber más eran aquellos cuya institución estaba ejecutando el hecho. Como el general Che. Claro, ahora, yo no digo, pero no estoy diciendo, por favor, que se entienda, porque no me parece justo decirlo, que él supiera más. Lo que pasa es que todo esto está marcado también por las presunciones. Entonces la gente dice, lo he leído hoy día otra vez, por enésima vez en alguna columna, que si era el ayudante del comandante del regimiento, tiene que haber sabido. Bueno, sabía, no sabía, no quiso saber. Igual el problema se genera, un problema de credibilidad se genera y creo que lo ha tenido que enfrentarlo. Ernesto Lechdemann le sacó en cara y le dijo, hay un pacto de silencio que ustedes debieran romper. ¿A usted le parece que el general Che y le digo, hay un pacto de silencio entre todos los que participaron? Evidentemente lo hay, pues. Que usted ahora sí dice que... Y por lo tanto, hay un problema de conocimiento de toda la verdad, a lo cual no quita, sin embargo, que este país ha ganado mucho en reconciliación, y en reconciliación es más íntimo, tal vez, en recomposición de su convivencia pacífica y civil durante los últimos 25 años y eso no hay que perderlo tampoco. No vamos a incendiar la pradera cada 10 años, sería un error. ¿Y qué le parece lo que se están descolgando de ese pasado? A lo mejor no es el caso puntual, pero por ejemplo, la diputada Carla Rubilar, que es de Renovación Nacional, ha dicho que ella participó en muchas comisiones de derechos humanos, dice, soy convencida de que Pinochet fue dictador y que hubo delitos de lesa humanidad, que el Estado fue un aparato represor, que exterminó personas por pensar diferente. Hoy día, la primera dama, Cecilia Morel, decía, que ellos habían sido detenidos por una patrulla militar en diciembre del 73 y dice, nosotros también con Sebastián podríamos haber sido desaparecidos. ¿Qué les parecen estas declaraciones? Bueno, la gente no solamente empieza a recordar más, sino que empieza a decir más también y eso es lógico. Yo lo he dicho, en esta ocasión, lo he dicho varias veces en esta pasada por Chile. Yo recuerdo muy bien que el día, no recuerdo el día exacto, francamente, la fecha, pero el día que se entregó el informe a RETI, se estrenó esta famosa obra de Ariel Dorfman, dramaturgo chileno, llamada La muerte y la doncella. Se estrenó en un teatro de ahí, de Vicuña Maquena, y yo era el público, porque Ariel es mi amigo, y además, tuve la fortuna por eso, que después me regaló una entrada para ir a ver la obra Broadway, un par de años después. Entonces, claro, yo recuerdo ese momento en que había, no solamente el público, la sala no estaba llena, sino que a alguna gente de nuestro mundo le pareció mal presentar esta obra en este momento donde estamos, en un momento tan de pacificación. Muy poco después del informe RETI, el Congreso Nacional, con todos los parlamentarios, aprobó una ley que curiosamente tiene un artículo que no prescribe nada, digamos, no ordena nada, no decide nada, pero dice, un artículo declarativo que dice que en realidad en Chile lo único que falta por resolver es el problema de los detenidos desaparecidos. Después habría Comisión Vale, habría exonerados, habría torturados, habría muertos y habría mesa de diálogo, todo lo demás. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, la capacidad de recordar y la capacidad, por decirlo francamente, de condenar, sin temor, se hace mayor. ¿Ahora los civiles han asumido la responsabilidad que les correspondió? Yo creo que, pero mire, ahí escuché a Pepe Zalaquiet, que es un muy buen amigo, y estoy muy de acuerdo con él, o sea, creo que hubo una cantidad de gente que disfrutó del golpe, que gozó con el golpe, que celebró el golpe, que abrió botellas de champaña para el golpe y que también debería reconocerlo. Además de lo que se hicieron rinco con algunas empresas después del golpe. ¿Qué le parece que ahora, a 40 años, el gobierno, que es de centro-derecha, de derecha, por un presidente que votó por él no, pero hay mucha gente del gobierno que todavía defiende el gobierno y que llama gobierno militar al golpe, vaya a tener estos 40 años una conmemoración en la moneda? No, yo creo que eso es una prerrogativa del gobierno y si ellos quieren realizar un acto de conmemoración que yo espero sea sobrio y amplio, tienen perfecto derecho a hacerlo. Pese a que todavía hay gente que lo valida. Sí, pero parece que todavía va a asistir gente que lo valida y que por lo tanto eso hace difícil que los otros asisten. Yo sé, conozco al presidente Piñera y sé que probablemente él quiere hacer un acto unitario, pero desgraciadamente no están todavía las condiciones para un acto unitario de ese tipo. Cuando discutimos el tema, después de las famosas reformas que hicimos con el gobierno del presidente Lago, la reforma del Estado, todas estas cosas, recuerdo que Pablo Longueira planteó la posibilidad de una iniciativa parecida para resolver el tema de los derechos humanos y no hubo ningún ambiente en eso, ningún ambiente, a pesar de que se vivió un buen ambiente político en el país en ese momento. ¿Usted ha visto a Pablo Longueira propósito? No, no lo he visto, no, no he tenido oportunidad de verlo, desgraciadamente. Ahora, en estos mismos días también se han encontrado armas químicas, o sea, no armas químicas, se ha sabido de que en 2008 se destruyeron toxina butulímica capaz de matar a la mitad de Santiago, eso fue, ya en democracia, hace muy poco tiempo atrás, el gobierno no lo sabía y tampoco sabía el ejército. El gobierno no lo sabía. Que nunca lo supo. Yo le puedo asegurar que el gobierno no lo sabía, yo todavía tengo toda la información que han dado los diarios y absolutamente nada más. Nosotros no teníamos idea, yo estoy completamente seguro que el subido a la sabía del ministro de Salud de la época ciertamente no habría dejado de informarlo a la opinión pública. ¿Por qué no se informó? No lo sé. ¿Lo sabía el ejército? Tampoco lo sé. Se encontraron en un recinto del Ministerio de Salud. Entonces, no tengo la menor idea cómo llegaron ahí, no voy a hacer conjeturas al respecto. Bueno, usted está recordando también su rol como ministro, lo quiero llevar a su rol como canciller y en ese aspecto su opinión. ¿Qué le parece que un conflicto entre una empresa chilena como Lan haya escalado a niveles diplomáticos y que haya sido el tema de conversación entre los cancilleres el pasado viernes entre una agenda amplia entre Chile y Argentina que haya sido ese tal vez para la prensa el eje principal? Bueno, este tipo de temas y sobre todo cuando atañen a servicios públicos que la gente usa y que crean la gran preocupación. Sí, mire, yo cuando yo volví a Chile tenía dos opciones para entrar a mi país por el lado también podría venir desde el norte pero había un vuelo y medio por así decirlo al día uno de LAN y uno de aerolíneas creo pero no eran y al mismo tiempo había uno que pasaba por Córdoba. Hoy día deben haber unos 30 vuelos entre Chile y Argentina la gente va bien etcétera naturalmente que es un tema que preocupa la opinión pública. Ahora, yo sé a dónde vamos así de decir no, pero es que la empresa privada que le pertenece al presidente de la República. Sí, claro, ese es el problema. El problema que se plantea es que alguno dice pero es una empresa privada que le pertenece al presidente de la República. Eso tiene que ver con las relaciones entre negocios y política que yo siempre he criticado con mucha fuerza y de manera muy obstinada. ¿Y usted se habría visto ahí hablando a favor de LAN? Ah, sí, claro. Y probablemente no haría tenido el problema del presidente Piñera porque yo francamente no he tenido nunca ninguna jamás una acción de LAN. Entonces, no tengo ningún problema de hablar de ese tema y lo habría hecho, por cierto, lo habría hecho como lo hizo el gobierno de la presidenta de Chile respecto al tema del gas por cierto. Pero eso es una empresa que afecta a todos los chilenos. Es un caso de una aerolínea que claro, puede que haya sido bandera chilena pero ya es una asociación con la empresa chilena. Es la única aerolínea que el país ha tenido. Se ha desarrollado muy bien. A mí me gusta mucho eso y yo creo que nadie, no nos contemos cuentos. Todos los presidentes de los gobiernos defienden a sus empresas. Algunos de manera más discreta, otros de manera menos discreta, pero todos lo hacen. Yo estuve, cuando yo era ministro de Relaciones Exteriores recibía muchísimas críticas o muchísimas quejas de empresarios chilenos que tenían dificultades para instalarse en Estados Unidos y ahora tenía que hablar con el gobierno de Estados Unidos. Ya no tiene reparo. Ahora, como secretario general de la OEA y observador de la región, ¿cómo ve a Chile y Perú ante el inminente fallo de la Haya que podría caer en estos días? Pero uno pensando... Ahora es un poquito más inminente por una noticia que pasó desapercibida esta mañana por completo. Una buena noticia, a mí me alegra mucho, hubo un arreglo... Porque el tema que estaba antes, cuando la Corte se reúne, había este problema entre Ecuador y Colombia. Ese tema se ha resuelto, lo han concordado Ecuador y Colombia, había un acuerdo entre ellos, por lo tanto, el tema va a ser retirado del Tribunal Internacional de Justicia y por lo tanto, el que sigue, que tendrá que resolver el Tribunal es el tema de Perú y Chile. Ahora, ¿cuándo se va a entregar el fallo? No lo sé, no lo podemos saber, no podemos saber cuánto se demora en llegar a un acuerdo dentro del Tribunal. Pero es que se haya demorado más de lo que nosotros pensábamos. Usted comparte el criterio del presidente Piñera que dijo que tal vez no había unanimidad y que estaban viendo un fallo y que tal vez no nos favorecería tanto. Los jueces no se ponen de acuerdo en el final del fallo hasta discutir todas las partes del problema. Y este ciertamente tiene un conjunto de temas que son complejos y se han dado el tiempo para discutirlo. Se tomaron sus vacaciones en el mes de agosto, en el mes de agosto esto no iba a salir, y el Tribunal se reúne de nuevo por ejemplo el 15 de septiembre y ahí sabremos cuánto tiempo se va a demorar, perdón, y sabremos cuánto tiempo se va a demorar después del yo diría de que hay una buena discusión. Por lo tanto, ahora hay un problema, reconozco que hay un problema ahí, lo hemos conversado con alguien y ciertamente que es que nadie quisiera, yo creo que nadie quisiera que un fallo de esta importancia entrara a convertirse en un factor político en las próximas elecciones. Ninguno, ninguna de las candidaturas quisiera eso. Pero eso no pasa por el tribunal, el tribunal le da exactamente lo mismo. No, no le da, yo espero que no le da exactamente lo mismo y que realmente tome en consideración esto. Ojalá para entregar su decisión muy pronto o no tan pronto. O después de las elecciones. Pero eso es un asunto de ellos, no estoy ni presionando ni dando opinión. ¿Pero podría considerarlo y emitirlo después de las elecciones? Si la pregunta es que podría considerarlo, sí, pero es difícil, por otro lado, que el primer caso a considerar en el mes de septiembre el fallo venga a salir por allá por el 25 de diciembre. Porque no se acuerda que hay primera vuelta, no se olvida que hay primera vuelta y segunda vuelta posible. Ahora, la última pregunta, usted se va este viernes a Estados Unidos, vuelve a Washington, ¿usted cree que cuando vuelva vamos a tener una inminente acción militar por parte de Estados Unidos en Siria? Me preocupa mucho eso. Me preocupa mucho porque las acciones militares generalmente son decididas en momentos en que una parte interpreta las decisiones y las acciones de otros de manera como una agresión casi a uno mismo, toma a sus represalias y después después se empiezan a sacar los cálculos y a veces los daños son casi peores que los que había. Lo que ha pasado en Irak lo que ha pasado en Irak claro, pero es que... Diciendo que el gobierno de Bayer Al-Assad usó las armas químicas y no le merece duda. Yo creo que yo confío mucho en la misión de Naciones Unidas que está allá, conozco a la señora Cain, la conocí alguna vez, una funcionaria muy distinguida y yo estoy seguro y además intachable, intachable absolutamente. No me queda ninguna duda que si ellos llegan a alguna conclusión la van a dar a conocer y el uso de armas químicas me produce me parece profundamente malvado. O sea, creo que una muy mala práctica que además fue desterrada en la realidad en el mundo en el plano internacional. Pero una invasión parece que... Ah, no, una invasión, nadie está hablando de invasión. Lo que se está hablando es de tirar desde 1500 kilómetros de distancia o de no sé cuántos kilómetros de distancia una cantidad de misiles sobre blancos dentro de Siria y eso me parece terrible. O sea, la guerra a la distancia puede terminar destruyendo muchísimas más vidas que las que se han destruido continuando condenables este asunto. Yo por lo menos creo que hay que pensarlo con mucho cuidado y estoy seguro además que los jefes de Estado que están a cargo lo van a pensar con mucho cuidado. Bueno, será uno de los temas que le toque ver tal vez en la prensa cuando llegue a Estados Unidos el día viernes porque es un tema de las regiones. estos temas los ve el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y yo quiero decir un llamado que realmente ojalá se sienten y lo discuten en serio no que yo estoy a favor yo estoy en contra sino que busquen alguna salida que de alguna manera evite una escalada del conflicto en el Medio Oriente que ya entre Egipto y Siria y algunos otros países ya tiene bastante problemas como para incrementarlo. Señor Ilzunza muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en CNN Chile y buen viaje de retorno. Muchas gracias muy amable gracias.